¿Qué tal amigos de Pérez Mar? Hoy día tenemos una nueva aplicación y se llama StoryArt, es una aplicación de acá de blanco que está, el nombre lo van a ver en la pantalla y vamos a entrar. En esta nosotros vamos a tener algunos marcos y filtros que vamos a poder utilizar en nuestro History de Instagram, a su vez nosotros podemos tener acá el historial de los que ya hayamos hecho, los que yo he probado para que ustedes puedan ver. Vamos a probar exacto uno que ya utilicé pero lo vamos a volver a usar que es el de Halloween que está increíble, si bien la fiesta ya pasó, igual tenemos esta opción, sé que esa semana no saqué video pero que tenemos esta opción por ejemplo acá, miren este es el de Halloween, nos da opciones para poner fotografías, ¿qué le parece si yo pongo acá una mía? Estamos llenos de memes, lo clásico, ¿no? En un smartphone voy a poner acá una acá y voy a poner acá otra fotografía, en este caso voy a poner de los amigos Tech, están por acá los amigos Tech y voy a poner esta foto acá. Nosotros vamos a poder crear así un collage, lo podemos guardar, guardar en el álbum o también podemos mandarla de frente al Instagram, nada más así desde la misma aplicación. Voy a guardarla en el álbum y voy a salir por acá, vamos a salir otra vez más y vamos a ver que tenemos diferentes, por ejemplo acá graffiti, este es bastante cool porque este es más para las mujeres que les gusta poner ver travel story, por ejemplo voy a poner la misma fotografía, esto de los Tech, acá vamos a ponerla por acá, vamos a ponerla y vamos a aumentar así para que se vea muy bien, ¿no? Y ustedes dirían, pero tiene títulos, sí, pero nosotros lo podemos editar, no hay ningún problema, podemos ponemos borrar por acá, voy a borrar acá, Tech, ¿no? Y por acá vamos a poner por acá exacto Tech, Tech Soul, algo así, podemos poner y podemos editar todo lo que nos venga en la plantilla para que nosotros podamos hacer más chéveres nuestras stories de Instagram y atraer más público si en el caso somos fanáticos de eso.